Bueno, y regresamos aquí a tu espacio favorito de los jueves a las 5 de la tarde. Bueno, y regresamos aquí a tu espacio favorito de los jueves a las 5 de la tarde. ¿Por qué no me llegan los clientes como me llegaban antes? Si yo tengo las redes sociales y tengo Instagram. Sabemos que las redes sociales, nunca lo vamos a dejar de decir, es una herramienta, un complemento. Precisamente lo utilizamos nosotros también para los que no nos puedan escuchar desde su auto, nos puedan oír por medio de las redes sociales, tanto Facebook como Instagram y también por nuestro canal de YouTube. Pero hay algo que es el método tradicional y para eso existe una compañía, que precisamente de eso nos vas a hablar ahora mismo, que ayuda a todos los negocios para poder llegar a otro nivel. Ok, fíjate, muy importante que entiendan que para nosotros poder llegar al aire se necesita de muchísima gente, muchos colaboradores de negocio, muchas personas que tienen su propio negocio y que nos están ayudando para que nosotros podamos hacer lo que es Toy for Kids, podamos ayudar a la comunidad. Ahora, nosotros necesitamos ese tipo de ayuda. Ahora, nuestro trabajo o el trabajo que tengo yo como empresario, como negociante, es una imprenta. Nosotros tenemos una fábrica que hacemos lo que son revistas, lo que hacemos en magazine, hacemos camisas, o hacemos uniformes, hacemos uniformes, hacemos de todo lo que sea publicidad, todo lo que sea advertising y adicional también los programas de radio para poder difundirnos en la comunidad. Hay personas o todos los negocios, Wendy, por experiencia propia se necesita publicidad. Es el arma vital de todos los negocios. Tú vas a la escuela y tú sales del high school y vas a ser tu asociado, y vas a ser tu asociado en administración de empresa, y vas a ser un bachelor en administración de empresa, y vas a hacer una maestría en administración de empresa. Es muy bueno, pero lo principal es que tú tienes que vender ese producto. Tú cuando terminas de la universidad, o cuando sales del college, o cuando sales del high school, o sales de la universidad con un asociado, tú tienes que ir a venderte. ¿Por qué? Porque nadie te va a comprar, o nadie te va a... Hay solo que tengas influencia, pero estamos tratando de saber que la mayoría de las personas regularmente. Entonces, los negocios son iguales. Los negocios pueden ser muy buenos, tienes unas buenas ideas, tú eres dueña de tu propio producto, tú eres, por ejemplo, no sé cómo se le dice, peluquero, estilista. Un estilista, sí. Tú eres estilista, tú eres un estilista, pero de nada sirve que tú seas bueno si no tienes una buena promoción, si no tienes una persona que diga, que dé referencia a lo tuyo. ¿Y qué se encarga de eso? Eso se llama publicidad. Entonces, nosotros, en la imprenta, a través de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos es, no aconsejarle, sino hacer el producto. Pero sí bien importante que las personas... Yo he tenido muchos clientes, a lo mejor que se disgustan conmigo, o yo no soy muy... Cuando te dicen a las personas, las personas se quieren gastar 60 pesos en una corbata, 80 dólares en una camisa, 300 dólares en un traje... Con el cabello, con 200, 300 dólares. Y para presentación de ellos, y el negocio no tiene ninguna presentación. Así mismo es. Y no se quieren gastar... Lo que se quieren gastar en un negocio son 39 dólares en una business card para que le produzca un montón de dinero eso. Y eso no es así. La publicidad es el arma principal para los negocios. Yo estoy de acuerdo con el Facebook. Yo estoy de acuerdo con las redes sociales. E incluso con el Google, con que tú te puedes anunciar donde tú puedes... Pero ahí hay demasiada competencia. Ahí están las compañías grandísimas atacando para que cuando tú vas a comprar un lapicero, automáticamente se dirige a Amazon. ¿Por qué? Porque esas son compañías que invierten cantidad de dinero en ese producto. Ahora, hay compañías pequeñas que necesitan anunciarse. Hay compañías pequeñas que necesitan tener un medio donde cómo llegar al cliente. Y eso hay sus recursos. Hay compañías que se necesitan como nosotros, YBC, a través de Toys for Kids, que a través de una donación de Toys for Kids, nosotros podemos ayudar a ese negocio, a que tu negocio sea estable. A través de los eventos que nosotros hacemos, que tú con una pequeña donación, tú estás llegando a la comunidad, tú estás llegando al cliente, tú estás llegando a esa comunidad, a ese cliente que necesita. Ese es el medio donde nosotros, a medida de tus posibilidades. Pero tú no pretenderás que, por ejemplo, tú te gastes 39 dólares en una tarjeta de presentación y que tu negocio al día siguiente esté lleno. O que tú te gastes... Yo recuerdo en una ocasión un señor de una pizzería, casualmente de una pizzería, que dice, mira, yo quiero gastarme 120 dólares haciendo 5,000 flyers de papel para repartirlo a la gente para que eso se llene. Imagínate, si tú con 120 dólares, tú pretenderás que esa pizzería van a hacer cola a la gente, esos millonarios gastarían 3 millones de dólares para que hicieran cola a la gente. Exacto. Eso no es así. Eso es... La publicidad tiene que ser constante. La publicidad tiene que ser persuasiva. Tiene que ir de poco a poco introduciéndose donde el cliente. Hay muchos factores. Servicio. El servicio es indispensable. Hay personas que tratan al cliente con una mala actitud. Y no es cuestión de la publicidad ni el papel que tú imprimas. Eso va a depender de la actitud de la persona cuando recibe ese cliente. Si la actitud de esa persona que está vendiendo tu producto es mala, pues el cliente no se va a ir satisfecho. Entonces, hay muchísimas cosas que ayudan a que tu negocio prospere. Hay personas... Yo conozco a dueños de que tocan puertas y andan todo el día para que el negocio ande levantado. Y hay veces que no es ni el dueño. Es el empleado que amaneció de mal carácter y le votó al cliente. Y entonces, cuando le votó al cliente, el dueño lo siente. Yo como propietario, yo ando buscando que mi negocio prospere. Yo ando buscando clientes todos los días, aunque estoy desde el año 1993 en el mercado. Para mí, un cliente nuevo es una felicidad. Para mí, darle servicio a un cliente, esa es mi función. Yo quiero clientes y ese es mi trabajo. Y si supiera el vendedor, si supiera la persona que trabaja conmigo, el trabajo que cuesta traer a un cliente y mantenerlo, yo creo que no lo maltratarían como lo hacen en algunas ocasiones. Entonces, es bien importante que cuando tú tienes un negocio, que lo primero tiene que empezar uno en casa. Preparar a ese empleado. Porque cuando llega el cliente y no le dan la orientación que deben de darle al cliente, y nada más lo que el cliente pide, no se siente confortable el cliente, entonces el cliente se pierde. Más adelante hay buenos vecinos. Más adelante hay mucha gente que hace lo mismo que yo, imprime a lo mejor lo mismo que yo, hace los mismos servicios y tiene hambre, y tiene necesidad de que ese cliente se le mantenga. Entonces, es bien importante que cuando uno hace una contratación de personal, contratar a las personas indicadas para que cuiden a ese cliente. Hay una serie de factores que ayudan, que no solo es la publicidad, sino que a veces depende también del personal con el que tú te desenvuelves, y darle el valor adecuado al cliente. El cliente, créanme, Wendy, el cliente siempre tiene la razón. En este mercado, en el mercado, en cualquier mercado que tú entres, el cliente siempre tiene la razón. Hay criterios que son diferentes del cliente al cliente, que quieren una cosa que no se les puede dar. Es como, por ejemplo, este lapicero, y que cuesta hacerlo 50 centavos, y él luego dice que lo consigue en un centavo. Yo no lo puedo dar en un centavo porque no funciona. Pero la mayoría de las cosas, si es razonable el producto, yo creo que todos estamos abiertos a poderle dar ese servicio. Yo recuerdo hace como dos semanas que tú tenías en la radio al dueño de la Doral Lincoln, el señor Luis Samoano, gran amigo de Toys for Kids, que decía que cuando tú traes una propuesta correcta, pues sería ridículo que una persona como dueño o como administrador del negocio, que tú dejes ir al cliente. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si este carro cuesta 25 mil dólares, y en el otro lugar se lo están dando en 24 mil 950, que tú no se lo puedas dar en 24 mil 930. O sea, una cosa razonable. No quiero decir que te lo vayan a dar en 16 mil, cuando cuesta el valor del carro está en 24 mil. Esos detallitos son los que son negociables. Claro. Entonces, uno como dueño, como administrador, tiene que tener mucho cuidado con el personal con el que trabaja, porque un cliente perdido, un cliente con una mala información, un cliente molesto, todo lo que hayas construido lo echaste a perder. Así es. O sea, mi recomendación es que nos visiten en ybcprinting.com o ybcprint.com y el número de teléfono de nosotros es el 305-716-9776. También nos pueden buscar en Google como YBC Printing y pueden ver las buenas recomendaciones que han tenido muchísimas personas con experiencia y también dueños de su propio negocio con todo lo que tiene que ver con la producción de su negocio desde una tarjeta de presentación, cualquier tipo de letrero, cualquier tipo de sign, una revista, un brochure, todo lo que usted necesita para que su negocio tenga otro nivel. Te quiero hacer una aclaración y eso va para todos los dueños de negocio. Me recuerdo, hay una compañía que se llama Yelp. Yelp, el que tiene el loguito rojo. El loguito rojo, que es una compañía que supuestamente da estrellas, que son estrellitas para que eres bueno o que eres regular o que no sirves. Esa compañía, sobre todo para los restaurantes, está Google, que también tiene un tipo de... Que puede dejar tu review. Tu review. Y eso es bien importante. Los reviews son importantes cuando son reales. Claro. Por ejemplo, los reviews que tienes en Google, tú no tienes que pagar como dueño de negocio para que te pongan los buenos. Son auténticos. Son auténticos. Son orgánicos. Sí. Son orgánicos. Son cosas que la gente lo vive. ¿Y qué pasa con Yelp? Con Yelp es una compañía que tú, como negociante, te llaman al negocio y te dicen, mira, tú quieres que te pongamos las estrellitas buenas, pues tienes que pagar una membresía mensual. Eso me han hecho a mí. Claro. Y si no la pagas, solo te dejan los malos. Solo te dejan los malos. En el dado caso de Google, yo no puedo tener control de eso. O sea, yo no sé cómo funciona. Pero nosotros trabajamos con lo que es Google. Y es excelente. Excelente. La gente tiene el mapa para dónde llegar con uno. Y para ganar un review, y eso es muy importante para los dueños de negocios, o para los que quieren tener un negocio, o para los que están empezando el negocio, el review es bien importante. Porque ahí es donde toma la persona la referencia de lo bueno que tú eres o de lo malo que tú eres. Y si en una página, cuando tú andas buscando imprenta, por ejemplo, y tú encuentras, tú dices, bueno, existen cientos de cientos de miles de imprentas en todo lo que es el condado de Dayton. Pero si tú ves que hay review que dicen que esta imprenta es buena, que esta imprenta entrega su trabajo a tiempo, que esta imprenta cobra alto, pero que es muy buena, que esta imprenta es satisfactorio, que el customer service es muy bueno, todos esos datos se van agregando y te vas dando cuenta que el mismo te va a ir recomendando. Y si tú no vas a esa imprenta, pues es porque tú no quieres. Pero nosotros, en el dado caso, nos enfocamos muchísimo en darle servicio al cliente, porque el servicio es lo más importante para cualquier cosa que necesites, que haya una sonrisa siempre para ese cliente, que haya una solución. Decía Yacel, hace como tres semanas aquí, que no me traiga problemas. Tráeme soluciones. Tráeme soluciones a esos problemas. ¿Por qué? Porque los problemas no sé cuáles son. Claro. Y los clientes traen problemas y quieren una solución a esos problemas que están teniendo. Problemas de cómo distribuir su publicidad, problemas de cómo llegarle a la cliente. Y ese es el trabajo de nosotros. Nos pueden contactar. ¿Cuáles son las dos direcciones que están teniendo? Nosotros estamos, desde hace muchísimo tiempo, en dos direcciones, en el Doral, en el 5534 Northwest de la 79 Avenida, donde hacemos camisa, donde hacemos embroidery, donde hacemos gorra, donde hacemos todo lo que es viniles, bolsos, marcamos todo lo que necesitan, en el 5534 Northwest de la 79 Avenida. Y también en el 101 81 Northwest y la 58 Street, la unidad número 7. Y los dos tienen el mismo número de teléfono, 305-716-9776. Excelente información. Y nuevamente, dos localidades en el área del Doral para tu conveniencia, 305-716-9776. También lo puedes seguir por las redes sociales en Instagram como YBC Printing. También en Facebook los puedes seguir como YBC Graphics Design and Printing. Y también puedes ver todo lo que tenemos y todos esos buenos comentarios en Google. Busca simplemente YBC Printing y vas a ver esas experiencias que te pueden servir a ti para tomar ese paso de llamarnos a nosotros. También quiero recordarles que en la página número 12 de esta edición de enero, tuvimos aquí hace un tiempo, hace unas semanas, al propio appraiser del condado de Miami-Dale, el señor Pedro García, que nos estaba hablando de estos eventos comunitarios que empezaron ya a partir del 11 de enero. Y toda la información de los eventos, cuáles los días disponibles y las horas y también las localidades, están en la página número 12 de nuestra edición número 101 de enero, que ya estamos preparando la de febrero, pero va a estar aquí en la número 12. Empezó el enero 11-2020 en la dirección donde van a estar este próximo sábado, porque también tienen los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El próximo 25 de enero va a estar en el North Day Regional Library, que es en el 2455 Northwest, 183 calles, en la ciudad de Miami Gardens. ¿Y qué hacen ahí? Simplemente educan a la comunidad de todo lo que tenga que ver con los taxes de tu propiedad, de las excepciones también, y los límites de fecha donde tú puedes aplicar para estas excepciones. Y justamente este año va a ser en marzo 2, las excepciones. Es importante que usted, si el dueño de una propiedad, asista a estos eventos comunitarios que están cerca de ti. Recuerden, página número 12, los eventos comunitarios del Miami-Dade County Property Appropriate, el señor Pedro García, y nuestro sitio web es el www.tfkmfoundation.org. También quiero recordarles que una de nuestras principales metas es poder educar a la comunidad y a esas personas que quieran superarse por medio de la educación. Y asimismo tenemos un programa de becas anuales, cortesía de Florida National University y South Florida Institute. Justamente, South Florida Institute nos ofrece carreras cortas como lo son diseño gráfico, asistente médico, técnico en cuidado del paciente, técnico en electricidad, en refrigeración, construcción y también computación aplicada a los negocios. En una carrera técnica de entre 9 hasta 15 meses de duración, puedes tener la oportunidad de poder superarte y empezar tu propio negocio. Ellos ofrecen ayuda financiera federal, si calificas, y también la asistencia en búsqueda de empleo. ¿Cuál es el número de teléfono, Giovanni, que nos puede, que podemos comunicarnos con South Florida Institute? Yo voy a decir el de Hialeah. Es el 305-603-8367 y están ubicados en el 1275 West 47 Place, en el Suite 201, aquí en esta bella ciudad de Hialeah. Y la localidad de Miami Campus, ¿cuál es, Giovanni? Sí, ellos están en el 720 Northwest y la 27 Avenida, con el número de teléfono 305-456-6745. Bien importante, Wendy, lo que es la parte de la colaboración de South Florida Institute con nosotros. Siempre ha estado participando el señor Gustavo, ayudándonos para poder llegar a nuestra comunidad. Desde el primer momento, en el año 2011, cuando nosotros empezamos con este proyecto, pues él nos ha colaborado. Y hay muchísima gente que nos sigue colaborando. Yo quisiera venir y traerte a colación a, que no solo con dinero, mira, yo me acuerdo que el día del evento de Toys for Kids, el de diciembre 15, me acuerdo que Macas Café, Macas Café se comunicó contigo para decir que nos iba a dar masitas de puerco, arroz, de todo para que esos, maduros, para que esos jóvenes que estaban ahí pudieran comer libre de costo. Y es bien confortable que nosotros tengamos, y aquí en la comunidad de Cristiana, que se abren los micrófonos en 94.5 y 98.7, decirle que si hay, que si quieren comer comida cubana, sabrosa, aquí en el área de Jayalía, pues pueden ir al 2410 IS de la 8 avenida, con el número de teléfono 305-200-5307, donde Macas Café es un lugar donde puedes comer confortablemente. Excelente información. Y este día lo quisimos tomar especialmente para poder detallar a cada una de esas personas que nos colaboran, que nos apoyan, y que usted también apoye, porque hay que apoyarlo local, apoyar a ese empresario mediano, pequeño, grande, que también apoya a su comunidad, que son fuentes de empleo, que tienen un objetivo, además de que ganar dinero en su trabajo, también son parte de la manutención de muchísimas familias aquí en nuestro condado de Miami-Dade. Como siempre les digo, tienen que estar muy atentos a todas nuestras comunicaciones, porque mañana también vamos a estar hablando de lo que es inmigración, inmigración, el tema que nunca acaba, un tema muy importante, y que si definitivamente no tenemos la asesoría, pues nuestro caso puede ser desaprobado. Mañana vamos a estar hablando de eso, y vamos a estar hablando de otros temas importantes en nuestra transmisión de las 5 de la tarde, muy atentos a Facebook Live por TFKM Foundation. Giovanni, un mensaje de despedida para todos nuestros oyentes, que ya nos quedan dos minutos. Es más que todo, Wendy, muy agradecido de que lo que tú estás diciendo, es que venimos y traemos a personas importantes, y no le damos la importancia a aquellas personas, a aquellos negocios que nos están colaborando, porque nosotros sabemos que ellos son leales a lo que nosotros estamos haciendo, porque lo hacemos a través de los eventos que estamos, a través de los live, a través de... Pero es bien importante que reconozcamos quiénes son los que están detrás, ayudando a que estos programas sean reales, porque esto cuesta dinero. O sea, esto no es de gratis, como dicen ellos. Exactamente. Y bueno, vamos también a despedirnos con esta frase que dice, no eres lo que logras, eres lo que superas. Muchas veces te sientes desanimado, porque no has logrado lo que tú quieres, ese sueño en helado, pero definitivamente tienes que sentirte orgulloso, porque no eres lo que tú vas a lograr, sino los obstáculos que vas a superar. Juntos somos más, y podemos lograr grandes cosas. Gracias. ¡Aquí termina! Conéctate con TFKM, con Wendy Pineda. Los esperamos en un nuevo programa de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. ¡Hasta la próxima!